mira esto temba parece que están criando temba viste eso yo creo que se mudó un criador de pollo se pechó para mi barrio ahora si se va a palomear sabroso parece que era un cruce de gorguero con con esta otra cosa que dicen que usaron para ser el cubano